Música Wachera ama miadero, yae Wachera ama miadero Mia wasi wasi mawasotele kwangu laki na kiyogodo Wachera ama miadero, yae Wachera ama miadero Mia wasi wasi mawasotele kwangu laki na kiyogodo Jajodongo o maparopile, ani Jajodongo o maparopile, baby my lover Anu maepokna, wea luongi gita Jajodongo o maparopile, ani Jajodongo o maparopile, baby my lover Anu maepokna, wea luongi gita Age is nothing but anama Talando wedeo jomaloso Talando wedeo jomaloso Talando wedeo jomalsemi Talando wedeo jomalsemi Yae vero el ugo jomalquoto Yae vero el ugo jomalquoto Yae vero el ajo jomalquoti Yae vero el ajo jomalquoti Yae vero el ajo jomalquoto Yae vero el ajo jomalquoto Yae vero el ajo jomalquoto Jajodongo o maparopile, nae vero jomalquoto Anu ke mo mo la verenya com a chunyo jiero Anu ke mo mo la verenya com a chunyo jiero A guona vero el ajo jomalquoto Yose mojo, le moho, laki nagi Yogi wako, angoma jogi duaro jiritinda weyo Angoma jogi duaro jiritinda weyo Urope kwa ere, yo makwanya bile Urope kwa ere, yo makwanya bile Nukadu, kodomo ere, vili woda chie Nukadu, kodomo ere, vili woda chie Nukadu, kodomo ere, vili woda chie Música Capacoero daño pchihónma ya uncertain Yo no canto a nombre, yo no puedo A honor, yo no toño a nombre, yo no puedo Nunca veo como la tierra traigo en el AKM Nunca veo como la tierra traigo en el AKM Taguando a ver Tony, no sabiendo nada Yo se mojo, te mola, kinangiyo, gimako Ango majoki duvaro, jiritinda weyolumato Ango majoki duvaro, jiritinda weyolumato Juni nyojo ziga, ubera na manyako, minu mamu, mama junior, nuu nuu Udia musi nyo kati kakoto, uudia mbose pa mama, mama banana Udia leia Eu chego e voce, ukelo uja nuri Ukelo peo, gorego tablaca Yaburu ni daru to guña rama Echu al coque ni a mi lo jaso Yaburu Ya tengo el y el Ya tengo el y el y el y el y el Ya tengo el y 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 el ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!